Ahora, si tiene un Lambo, el vende humo, man, habrá gente que se come el cuento y dicen, no, sí, voy a comprar su curso. Porque si compro su curso, voy a tener un Lambo al igual que él, porque me va a enseñar a ser mi millonario. Cuando tengo entendido que no hay ni una sola persona que te ayude a ser millonario. Hay cosas que te pueden acercar al camino de la idea y la creatividad como para emprender y todo eso. Tomar buenas estrategias y decisiones, que te aprendan a formarte bien para poder elegir buenos contactos y todo eso. Eso sí te creo que lo haya, pero no, no, no hay truco para hacerte rico. Todo el mundo sería rico, y si todos serían ricos, nadie sería rico. Porque se supone que es la riqueza, ¿no? Así es el mercado. Si todos son ricos, nadie es rico. Así es la cosa. Y bueno, ¿con quién vamos a descargar nuestra furia? Con un Varus Top. No, man, qué ratita. Varus Top, loco. Ash Top, ¿qué es? ¿Qué es? Wow. Uy, man, este menú. Voy a intentar ganar la presión de los arbustos. Si gano la presión de los arbustos y el nivel 2, podría realmente ganarle. No tengo el veneno para hacer daño extra. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Flashete! ¡El tipo, man! No, man. O sea, qué mala suerte de jugar a The Carry in Top y justamente el enemigo es un timo. Tienes que tener mucha mala suerte, demasiada. ¿Sabes qué es lo más genial que me voy a hacer? Me voy a maxear la Q. O sea, no me voy a maxear la E como normalmente la de un timo normal. Me voy a maxear la Q ya. Acá te quieto man, que hazte quieto Y si a esto me lo hago esto, esto y esto, soy inganqueable, tengo 1 early, una posibilidad de escalar a late y aparte tengo la movilidad para tirar las cosas Quiero hacerme full empregamiento, a ver me puedo hacer full AP y one shotear pero hacernos un AP, exceso de daño va a ser que no tengamos funcionalidad, que es lo que queremos La funcionalidad en este tipo de partida sería poder cegar al Varus, poder alcanzar al Varus y ese tipo de cosas, y al mismo tiempo tener algo de daño Va a separar un básico más Eso Creo que lo matamos Si viene, le puedo flashar, él no tiene flash porque hace rato se flashó Así que vamos a hacer ese movimiento pélvico, entrar al Varus, salir, entrar, salir Él puede tener la E para ralentizarnos, ya Así que hay que tener en cuenta eso Si queremos hacerlo bien podemos incluso flashar la E Hay que eliminar el exceso de minions que hay ahora porque si no se va a evitar la oleada bajo torre Es lo que no queremos No oleada bajo torre, lo que queremos es Que esos minions de aquí se queden de ese lado, no lleguen bajo torre ¡No! ¿Por qué? ¡Qué pendejada, man! Ese minion me traicionó ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, patán? Toma 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 Picoteado, man Para que aprendas a ser humilde, crack Gastó su ralentización Era la única forma Que tenía Para alejarme de él Porque no tiene el flash Y no tiene la R, obviamente La humildad no viene No se aprende en casa Si no la toplen ¿Qué rango eres? ¿Cómo que qué rango soy? ¿Qué rango soy? Me preguntas eso descarado Luego de que estás jugando Varus Top Para eso vengo a estos celos Para defender a los celos bajos De la gente abusiva, man No puedes farmear No vas a farmear Entiende No vas a farmear Deja Deja eso ahí Deja eso No Toma Cierco lecuy Toma Uy, no, pero Uy, no, man ¿Qué estamos ¿Qué está pasando? Toma Niado Niado Que baiteada, man Que baiteada A ver, pero Minion Métanse bajo torre Loco, métanse bajo torre Y dan una partida más fácil Contra esa cosa Te ayudaría Pero es que Ya me puse la pijama ¿Qué me podría hacer Contra el Varus? Ah, ahora viene la Ash No puedo creerlo, man Ah, de Karris en Top Eso es imperdonable Justamente por eso Smurfeo Para yo poder castigar A la gente Que smurfea No para smurfear A los broncitas Yo soy el justiciero Corran por sus vidas Los Minions me papean Soy el señor Soy el señor de la noche Gracias, Nocturne Reconoceré el terreno Reconoceré el terreno ¿Qué pasa, crack? No vas a farmear Solo vas a ver Cómo farmeo Esa es su estrategia Armado y preparado El tejón Manosea ratas, man Corre, hace el hongo Hace el hongo No Para el otro lado Papá Uy, no Ya se flasheó, loco Terrible Terrible La cosa, eh ¿Qué pasa aquí, loco? Tanto miedo me tienes No me tengas miedo No me tengas miedo ¿Cómo que están Fijando al Varus, man? Ese Varus Estaba bien Papeado aquí ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Me bugeo Me muero, me muero Mira basura Explota Desgraciado ¡Ay, Asilio! ¡Ay! 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 ¡Masacre, inimigo! ¡Rápido! ¡Anda! ¡Tráelo! ¡Aaah! Necesito pegarle la Q ¡Rápido! ¡Ugh! ¡Ay! ¡No tiene manada! ¡No tiene manada! ¡No! ¡No! ¡No, man, loco! ¿Qué le pasaba? ¿Qué te pasa, hermano? ¿Por qué gastó su único recurso? De que me mantenía alejado Ahora sí, señor Día del plátano, man ¿Pero qué estoy viendo, man? ¡Qué buena, man! ¡Qué buena! ¡Ven acá, basura! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Que aprendas, basura Y ahorita te voy a diviar ¡Ahorita te divio! Que tú no tienes Forma De mitigar daño Y ya tienes la R Ya no tienes la R Aprendan a ser humildes, bros ¡Te dejo demasiado fedeado el top! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! El resultado siempre será el mismo Veo a los mejores Youtubers Que graban Que graban gameplays Reconoceré el terreno Mandoza de carries en la tuble Cobardes Eso es cobardía No me puedes atacar Entiéndelo Entiéndelo No eres rival Para el tejón A muerta Un aliado ¡Sí señor! ¡Se acabó! Corran por sus vidas Caldo de Kui Ahí viene el saco Gente Viene el saco ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Por favor! ¡Ságueme de aquí! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Hop! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Píquenle! ¡Ahí está! ¿Qué pasa bro? Se acabó el amor Por el soporte Dice ¡No! ¡Auxilio! ¡Maldita sea, man! GG No tengo jungla Hay que culpar a la jungla ¡Carajo, man! ¡2, 5! ¡2, 6! No, 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 si es 2, 5, gente Easy Teemo, pero te dejaron fellado Porque no saben top lane, dice Man, me mató cuando tenía uno de vida Y aún así la sufrió Man, le regalaron 2 kills ¿Sabes qué? Voy a sacar un fajín Solo espero que no huya ¡No, no, 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 no! El castigo está por llegar. ¿Qué? Ok, no tienes Flash, no tienes R. Don del cielo. ¿Qué minions tan pendejos, man? Voy allá. ¿Dónde está el Fajín? Voy a hacerme eso de aquí. Esa R de Ash y esa R de Varus van a quedar bien inútiles. Loco, ¿qué fue este daño, man? Man, está fediadísimo, man. No, man, ¿cómo puedes fallar algo, loco? Enfrente. Loco, eso fue demasiado daño. Loco, ¿cómo? Man, what the fuck, man, con esta basura. Mira, mono. Te largas de la partida. Y te vas a hacer algo. Zaylas con agarre perpetuo. 0-7, man. ¿Cómo chucha fedeas tanto? Eso, Ketlin. Quita el único hongo que había ahí. Pero pega básicos. Mantienes el liche para no pegar básicos. Te vi, desgraciado. La complicó el Zaylas, ¿eh? ¿R? ¿R? Reconoceré el terreno. ¡No! Dice, yo soy máster. Es el tipo, man. Pero debe ser de esos máster malísimos. Sí. Bien formando. Debe ser de esos máster que siempre nos preguntamos, ¿cómo carajos subieron a máster? 0-9, man. ¡Qué desgraciado! Toma, manoseo intenso. Manoseo intenso. No puedes. Intentó pegarle a la planta, man. Uy. ¿Cómo abusas del Varus? Dice. Pero si abusé de ella también. No. 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 Estoy preparado. Man. De verdad la Ashe está convencida de que juega muy bien, ¿eh? Es lo más... Lo que es brutal, ¿sabes? Está convencido de que él está jugando muy bien. Que fue a la Toblen y solucionó el problema de la Toblen. Y tumbó la Toblen, man. No le tumbaron a la Toblen. No. 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 Man, la Q no le hizo daño Silas Desconéctate, maldito Ni en tu casa te quiere Aquí tampoco, lárgate No tiene la lente revelador El Pyke, mono idiota, man Es que estos son monos Soporte Sin revelador Le tuve que decir que salga el revelador Para que salga el revelador No, me jodas, man Es un asesino, loco Yaren, ni siquiera porque es un asesino La bot Íbamos bien, dice Pues ese Varus Fue 0-2 y perdieron Eso Eso, jala al tanque Pero Pyke, maldito Tienes la R, man No tienes la R Es que ese Pyke A Pyke Hay que darle Tres puñetazos Para que Va el Pyke Loco, los de acá, viejo Man Man, como fallas Eso, está al frente Tuyo, loco Ni un dragón, man Hay que pushar esto Lo más pronto posible, loco Tengo que sacar nivel 16 Tengo que sacar nivel 16 Voy a tener que venderme el fajín Lo que al final le cuentas Tira R y escápate, man Ah, no tiene R Voy a vender esto, loco No me va a servir Necesito más quemadura Mucha quemadura Pero es que eres tontito No, eres tontísimo Tontísimo Necesito un minion Necesito un minion Nivel 16 Está cegado, man Vamos por ese simio Dale, Pyke Tira la Q Que no hiciste nada En toda la partida Eso, Pyke Inútil Eso Eso Mira el Zayla Es idiota, man Me esperó para reír Para comprar No, no quería poner dos hongos No quería poner dos hongos No, no, tontos Ay, no puedo ir a comprar Tengo que moverme rápido ¡Auxilio! 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 Es cierco el de Q Por todos lados Yo defiendo Es que el Zayla Ser Es malísimo, de verdad Ay, me dieron oro Ven acá, basurita Te tengo Te tengo Te tengo Cuatro Tres Dos Uno Toma, basura No se murió, man No tenía cosecha Yo No le selecto La cosecha ¡Qué pendejada! ¿En qué se gastó La cosecha? ¡Ah! Ah, pensé que tenía mal mortis No tiene sentido Ojalá el Zayla Deje de trollear, man Si ganamos esta partida Cerramos dos hocicos En una sola Te asustada El Pyke se lo llevó, man Corran por sus vidas Que no se hayan llevado el alma Necesito el son, Jazz Necesito el son, Jazz, man Vamos, que se puede, gente Solo está Evelyn No se le ocurra hacerse Penetración mágica, man Teniendo un equipo Con un Maokai Un Ash Que está haciendo resistencia mágica, loco A su madre, man Le borró Hay que desestabilizar la partida enemiga, loco Si los matamos de uno en uno Empezarán a trollear todo el rato ¿Por qué no tiró la R, man? Tontito este, man ¿Por qué le estaban haciendo focus al mano? ¿Por qué no tiró el maokai, loco? Timo Hongos, dice Concha tu madre Yo soy un Timo No soy un soporte Es que esta gente no entiende, man Hay que insultarlos Amenazarlos Golpearlos Y quemarlos Pero vivos, eh ¿Por qué? No 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 las más cercanos que te haga que va a 67 no mam no puedo tirar el zonyas creo que descubrirás que el cielo está vacío no llega nada hey pegase una habilidad jesucristo man no alcancé a tirar el zonyas loco hace tiempo se va a morir va a tirar WQE y lo mata ah no 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 se gastó la Q van a seguir la kill ¿por qué no tira CR? ay dios mío man jesús lo peor es que salió la kill dios estamos ese dragón man va a llegar el shako y se lo va a robar se lo roba el shako man lo veo venir ¿o no? smitealo ¿en qué chucha te gastaste el smite? jesús no puede ser posible man esa gente que triste no se murió man ahí lo vas a usar contra el tanque ¿no? ok se está haciendo full a film o cae no auxilio auxilio loco casi sale muy mal eso loco uff uff ¡Auxilio, Evelyn! ¡Auxilio, Evelyn! ¡Auxilio, Evelyn! ¡Auxilio, Evelyn! ¡Auxilio, Evelyn! ¡Un reclamo contundente! ¡Auxilio, Evelyn! Eso, sobrevivió el Zylas, eh. ¡Master! Master, pero en parlotear, literalmente. ¿Cómo quieres que carrea a cuatro? Con este score, man. No es como que el Maokai y el Zed estén carriando. Ahí está, pícale esa cosa, loco. Va a llegar al Zed. Apareció un Teemo de la nada, man. Hoy se logró cerrar hocicos, gente. ¡Máster! 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 ¡Malísimo! ¡Van toda la partida hablando, gente! ¡Hay video! ¡Se come! ¡Se come, gente! ¡Máster! Gracias.